Oye, si eres de los que se vive la movie, esta oferta es para ti. En DirecTV el entretenimiento comienza desde solo $29.99, es el que yo tengo en mi casa, y el precio fijo por 24 meses. Pero no es todo, puedes agrandarlo con los TV Combo que salen con servicios para dos televisores, DVR, canales HD, escoge entre Select Combo, Entertainment Combo o Choice Combo. Y si lo quieres con todos los powers, aprovecha el Extra Combo. No te quedes mirando para el lado, agranda tu entretenimiento con DirecTV. Llama ahora mismo al 787-625-220. Javier de Isabela. Ya sabes la respuesta. Javier, por $200, ¿cómo se llama la película? Deja pensar, a ver. Yo la he visto, pero ahora mismo... ¿Cómo se llama, Javier? Sin reserva. ¿Estás seguro? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin reserva! ¡Sí! Te llevaste los $200, gracias a DirecTV. Vamos con una pausa. Este Puerto Rico gana. Ahí te haces un besito. Terminame con un besito. Dale un besito. A ver. Un besito a tu esposa ahí. ¡Wow! Este Puerto Rico gana. Para el pueblo. Chau de huelga. Chau de huelga.